Bien, continuamos ahora con otro tipo de noticias y tiene que ver específicamente con los acuerdos alcanzados por los gobiernos de Guatemala y México, esto en el ámbito económico. Para Guatemala y México esta es una oportunidad importante para poder estrechar las relaciones económicas entre ambos países, como ustedes pudieron seguir la visita del mayo del presidente Andrés Manuel López Obrador acá con el presidente Alejandro Chamartey, es uno de los encuentros más interesantes, más importantes que hemos tenido en Política Exterior de Nueva York este año. Y bueno, lo que se busca con este simposio es darle continuidad a ese acercamiento que hemos tenido, es una relación dinámica muy estrecha que tenemos con nuestros vecinos y lo importante es que podamos continuar ampliando esa relación económica comercial de inversiones inclusive entre ambos países. Entonces esperamos que este simposio tenga resultados ya tangibles también en las diferentes paneles y las temáticas que se están abordando. Así que los representantes del grupo inversor veracruzano que participan en este importante simposio detallaron que es el salio, pues ampliando, que es el tema logístico también de infraestructura y sobre todo el generalismo de comercio entre Guatemala y México, tomando en cuenta el nivel de volumen comercial que representa para más.